Siente la imaginación, huele la brisa del mar, saborea las notas musicales, mira la tranquilidad. Realidad alternativa, atravesando la pantalla para llegar a tus sentidos. Antes de comenzar, quiero recordarte que Realidad Alternativa es un proyecto que nace del corazón, con la idea de ser inclusivos y solidarios con gente que vive con capacidades diferentes, que nos han enseñado que se puede disfrutar de este espacio de muy distintas maneras. Y es por ello que puedes revisarlo en la plataforma de tu preferencia. Además de que conoceremos distintas causas a lo largo de cada episodio para ayudar y dejar un granito de arena en este maravilloso planeta. Da clic en el ícono de discapacitados para ver todas las opciones de navegación y ajusta la que más te acomode. Hola, qué gusto saludarte, soy Aelia Anselson. Y si quieres que tu imaginación sea capturada y vivir grandes sorpresas, cierra los ojos, respira y déjate guiar a Chipre. Comenzamos. Chipre es una isla ubicada en el mar Mediterráneo, al sur de Turquía. Mucho más que solo un destino playero relajado, la isla tiene muchas capas, como su historia, una cultura atractiva y un bello paisaje. Mira qué bonito. ¿Ves las montañas cubiertas de pinos, los amplios valles y los densos viñedos? Pafos, además de tener una privilegiada playa, es una ciudad sagrada que fundaron los antiguos griegos. Mira la vista al Mediterráneo. Aquí, desde Canococlía, esta parte invita a excavar en el pasado para ver fascinantes reliquias desde viviendas neolíticas, tumbas de la edad del bronce y fenicias, hasta exquisitos mosaicos romanos. Caminemos por los muros venecianos, iglesias, castillos bizantinos, monasterios romanos y mezquitas. Cato Pafos es el típico pueblo turístico mediterráneo con playas, sombrillas, cafés que abren todo el día, pero no hay que irse muy lejos para encontrar historia antigua. El Cabo Rocoso, al norte del puerto, es como un gran parque temático histórico. Las ruinas de la zona arqueológica de Pafos fueron antaño la capital de Chipre, hasta que en el siglo IV, un terremoto tumbó las columnas y resquebrajó los arcos. Las ruinas arqueológicas de Pafos albergan tesoros grecoromanos, arcos de columnas, termas, un anfiteatro, pero su principal atracción se halla abajo de nuestros pies. La parte más destacada es la Casa de Dionisio, una villa romana con elegantes mosaicos. Mira, trata de apreciar la elaborada decoración del suelo, que si te fijas bien, abarca varios temas, desde las estaciones del año, hasta representaciones de Dionisio, Poseidón, Aquiles, Teseo y el Minotau. A un corto paseo de la zona arqueológica se alza la Basílica Grisopolitisa, construida en la época de esplendor de la ciudad, antes de que los temblores de tierra y los piratas árabes arrasaran con Pafos. La actual iglesia ocupa solo una pequeña parte de la Basílica original, que como muchas otras iglesias de Chipre tiene credenciales bíblicas. Una de las columnas del recinto se usó supuestamente en el tormento del apóstol Pablo, cuya resistencia a la persecución inspiró al gobernador romano a convertirse al cristianismo. Cerca están las tumbas de los reyes, donde se enterraban los ciudadanos más prominentes. Estos imponentes mausoleos seguían la tradición egipcia, fíjate, de construir las tumbas con la misma majestuosidad de las moradas de los difuntos, con amplios adreos rodeados de columnatas y nichos capaces de albergar a familias enteras. ¿Sientes el viento seco y cálido que susurra entre las descuidadas ruinas? Afrodita, la antigua diosa griega del amor, está para siempre asociada con pafos. Se dice que nació justo aquí, aquí donde estamos parados. Cuentan que las olas que rompen contra la roca crean una columna de espuma que imita la forma de un ser humano. Si tienes un poco de hambre, te recomiendo probar el plato estrella, que se llama optocleftico. Literalmente es el cordero en el pozo. Una pata o paletilla de cordero cocinada a fuego lento con jugo de limón y canela en un horno de barro hasta que la carne literalmente se desprende del hueso. Con influencias griegas y de los imperios romano y otomano, esta es básicamente la historia de pafos reflejada en el plato. Ahora qué tal si vamos a los viñedos de los Crashoria, que dominan las laderas circundantes de Omobos. El número de bodegas boutique en la región actualmente asciende a 50, repartidas entre seis o siete pueblos, con una gran selección de vinos y cepas. Las variedades locales más famosas derivan de las uvas Mavro, que son rojo obscuro, y Shinisteri, que son las blancas, junto con otras diez variedades. Sabes que desde 1974 la soleada Nicosia en Chipre está dividida por una línea de demarcación vigilada por la ONU, con una mitad griega y otra turca viviendo en gran medida segregadas. Pero últimamente han aparecido interesantes proyectos culturales intercomunitarios que hacen más cautivadora que nunca a la única capital dividida del mundo, con su curioso crisol de culturas mediterráneas. Culturalmente europea, pero geográficamente en Próximo Oriente, Nicosia es un rico y extravagante cóctel de influencias griegas, turcas, musulmanas y cristianas, donde todo se vale. Tantas tiendas, museos, galerías de arte, plazas, terrazas de cafés, donde se canta a viva voz, blues, bozuki e iglesias a la luz de las velas y con íconos bizantinos en el sur, dan paso a un túnel del tiempo, donde bazares laberínticos, mezquitas, un imponente carabazar otomano y las decadentes casas adosadas tan típicas de la región. ¿Qué te parece todo esto? La gente local nos está invitando al Café Neyo, que es el café local, que es el principal punto de encuentro. Una parada obligada para los que van tras un día de trabajo a fumar, jugar tabli, que es un juego de mesa, comer jalumi, olivas y beber café o té. Con la romántica silueta de las montañas de fondo, la cadencia pausada de la vida moderna en el norte de Chipre alcanza su máxima expresión en el puerto viejo de Quirenia. Mira sus encantadores edificios y sus cuidados almacenes, bares y restaurantes elegantes. Se dice que las olas que rompen contra la roca crean una columna de espuma que imita la forma de un ser humano, ya lo habíamos platicado. Según la leyenda, esta soberbia fortaleza sirvió de inspiración para el espectacular palacio animado de la reina malvada de Blancanieves de Walt Disney. Subamos pues por las empinadas escaleras y los jardines y senderos llenos de vegetación hasta la torre. ¡Wow! Ahora sí me siento como si hubiera retrocedido miles de años en el tiempo, ¿tú no? Para relajarnos podemos escoger entre una de estas dos playas. Las dos son la verdad preciosas. Quizá Victory Bay es más accesible, pero Conos Beach también merece mucho la pena. Y pasemos también a ver las formaciones rocosas preciosas en Camara Tukoroaca. Difícilmente verás cosas tan bonitas como un atardecer desde este sitio. Las cuevas formadas por la erosión del mar son preciosas, ¿ves? Siéntate ahí y observa como el sol se esconde justo por detrás del mar. Pero sobre todo lo que más me sorprendió fue el color turquesa del agua. Se me antoja echarme un clavado a ti, ¿no? El Puente del Amor es uno de los lugares más bonitos que ver en esta ruta. Y aunque parezca esculpido por el hombre, fíjate que es una obra de la naturaleza. La forma es muy bonita, pero nuevamente lo que realmente sorprende es el color turquesa del agua. Si te apetece, puedes bajar pasando por debajo de este puente. Hay un pequeño espacio donde estirar la toalla y disfrutar de una rica playa y de esta deliciosa y tenoplada agua. Y es así como dejamos esta hermosa e interesante regidora. Con ganas de regresar, ¿cierto? Viajaremos cada semana a otro rincón de este maravilloso mundo para conocer, disfrutar y volar con la imaginación. Te espero todos los viernes y te pido que si te gustó el contenido, lo compartas con tus amigos, regálame un like, un review. Tus comentarios son muy importantes, pues con eso me ayudas muchísimo a subir el ranking de este podcast que es para ti. Realidad Alternativa, como sabes, es un espacio único y diferente que busca crear una comunidad. Si te interesa saber cómo trabaja Fundación Incluyeme con la inclusión laboral y social de personas con capacidades diferentes, ingresa a www.incluyeme.org. Hacemos la diferencia y como siempre te digo, al ayudar a otros nos ayudamos principalmente a nosotros mismos. Hasta la próxima semana y muchísimas gracias por viajar conmigo. Si te gusta cocinar, creo que ya es momento de preparar nuestros ingredientes para ir a la cocina y hacer un típico postre llamado majalabia. Da clic en el botón o si prefieres, sigue viajando. La majalabia o mojalevi es un pudín de leche muy popular. Tradicionalmente se aromatiza con agua de rosas o asada. Se come frío y se espolvorea con pistaches, almendras, nueces trituradas y a veces se le echa un poco de fruta si gustas. Según un antiguo libro de cocina islámico de Andalucía, la majalabia apareció por primera vez en el siglo VII. Y aquí están nuestros ingredientes y espero lo disfrutar. Y estos son los ingredientes. Un litro de leche entera, 100 gramos de maicena, 125 gramos de azúcar glas, 4 cucharadas de agua de azar o de rosas, una cucharadita de goma arábiga triturada, 4 cucharadas de pistaches triturados o la nuez de tu preferencia, 3 cucharadas de agua mineral y si gustas alguna fruta. En un bowl vamos a diluir la maicena en el agua mineral y mezclamos bien hasta que desaparezcan los grumos. En una cacerola antiadherente a fuego medio combinamos la leche y la maicena removiendo continuamente hasta que espese. Añadimos el azúcar, el agua de azar o de rosas y la goma arábiga y dejamos hervir otros dos minutos sin dejar de remover todo el tiempo. Seguimos mezclando al ritmo de la música hasta que la natilla espese y se obtenga la textura deseada. Puede ser fina o espesa, eso es a tu gusto. Repartimos en moldes, dejamos que se enfríen a temperatura ambiente y a continuación los metemos en el refrigerador durante unas horas para que se enfríen. Cuando estén listos para servir puedes espolvorear con pistaches triturados o la nuez de tu preferencia y si gustas le puedes agregar también la fruta de tu preferencia. Comparte la foto de tu platillo en el Facebook de Realidad Alternativa o en los comentarios de la página para conocer tus opiniones, sugerencias y saber si lo disfrutaste. Gracias por viajar conmigo, hasta la próxima semana y buen provecho. Gracias por ver el video. Realidad Alternativa. Mucho más que un simple podcast.